Pero también acá al hospital se han hecho presente el exdirector de la Policía Nacional Civil, Mauricio Sandoval, y el diputado de Arena, Ernesto Mason, quien se mostró indignado. A continuación, los detalles. Sí, ya vino medicina legal, ya vino medicina legal, ya lo corroboró. Entonces, ¿cuál es la gana de seguir hostigando? Ya a doña Lourdes, ya le mataron al papá, ahorita le están queriendo matar al esposo, ya suficiente, ya que la paren. Es el, no sé si le va a llegar la justicia terrenal a toda esta gente, pero la justicia divina definitivamente le va a llegar. Para conocer su estado de salud y pues sigue crítico, crítico de su salud. No, 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 él está en cuidados intensivos y solo tiene acceso a los médicos. Y tiene fe, pues, había fe en que el sistema funcionara, que los tribunales funcionaran, que la justicia funcionara en el país y que no se fuera a politizar, a politizar, perdón, la situación, porque hemos visto muchas críticas, inclusive ahora que él está gravemente enfermo, que realmente no tienen ninguna consideración a un ser humano. Bueno, estas eran las declaraciones, tanto del doctor del Hospital Rosales, del exdirector de la Policía Nacional Civil, Mauricio Sandoval, y del diputado de la Arena, Ernesto Mason. Les comento rápidamente que continúa el altar, que personas, pues, cristianos han venido a depositar rosas, velas, mensajes de esperanza para que el exfuncionario se recupere pronto. Este es el panorama, Nayancey, te cuento también que familiares y amigos no han dejado de venir acá al centro asistencial.